¡Hola Pecositas! ¿Cómo estáis? ¡Espero que muy bien! Y así, llegamos al final de este minific y como os había dicho al principio del primer capítulo, en el epílogo de esta historia, Candy nos habla de su esposo, esa persona que ha llenado por completo su corazón, haciéndola sentir plena como ninguna otra persona. Y pues, vale, justo en este momento yo quiero aprovechar para daros mi muy, 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 muy personal opinión sobre esta persona. Este anojito que ha causado tanta polémica. Vale, lo que voy a compartir con vosotras, podéis tener la certeza de que mi opinión y reflexión final, en absoluto, están influenciadas por ningún sentimiento específico, sea por Terence o Albert. ¿Por qué os digo esto? Vale, porque cuando yo conocí la historia, yo tenía una visión completamente neutral. La fan, en realidad, era mi mamá. Y por supuesto, cuando decidí investigar y documentarme sobre la historia para poder escribir los fanfics y leí en italiano la historia definitiva, yo no había tenido aún la oportunidad de interactuar con las chicas del Candy Mundo y lo que ellas pensaban. Yo era completamente nueva en este mundo e iba por mi cuenta, en solitario. Pues bien, cuando leí sobre este anojito, mi conclusión más que obvia, después de empaparme de todo sobre Candy, fue que era Terence. Y ya os digo, yo no me inclinaba ni hacia Terence o a Albert. Al contrario, pecositas. Se podría decir que el primer personaje que causó un efecto en mí fue Albert. Y precisamente por mi predilección inicial hacia Albert, habría podido yo influenciar mi opinión y mi conclusión, inclinando la balanza hacia Albert. Y no fue así. Pero vale, después cuando empecé a interactuar, a leer varios forums, conocer varias personas, me di cuenta de muchas cosas, pecositas. Había esta especie, o hay, esta especie de guerra entre dos bandos, las Terry fans y las Albert fans. Y yo me he quedado sorprendida. Ambos grupos, sin embargo, ambos grupos de fans defendían sus propias conclusiones. Y estas conclusiones y argumentos son muy válidas. Pero aquí os doy una veloz reflexión sobre por qué mi personal conclusión de que Anohito es Terence son las siguientes. Pues, antes que nada, yo lo primero que leí fue el manga, pecositas. Y después vi el anime, ¿vale? Y lo que me transmitió, sobre todo el manga, es que la relación entre Albert y Candy era completamente de amistad, incluso fraternal. Y vosotros podéis ver que en los dibujos, en el manga, incluso dibujan a Candy con un aspecto mucho más infantil cada vez que interactuaba con Albert, ¿vale? No existía en absoluto esta química amorosa de pareja. Simplemente no lo transmitían, ¿vale? Caso contrario con Terence, que la alquimia entre ambos personajes era palpable. Y con tal fuerza que es imposible ignorar el impacto que causan Candy y Terence juntos. Cosa que no sucede con Albert, por mucho que a mí me guste el personaje. Creo que intentar mostrar a Candy y a Albert como pareja es muy forzada la idea y la relación. Simplemente no se siente natural. Este es mi primer punto. Después, la forma en que Candy describe sus emociones en las cartas en Candy Candy Final Story. En este punto se podría hablar ampliamente sobre los miles de detalles sutiles que nos gritan que Candy jamás olvidó a Terence. Y que al final es su esposo. Pero obviamente no quiero extenderme. He leído que algunas Albert fans dicen que la interacción en las cartas entre Albert y Candy existe otro sentimiento. Que Candy incluso filtrea con Albert y viceversa. Pero yo no percibí eso. Yo lo que leí fue a una Candy realmente enfadada con Albert al principio por haberle ocultado por tanto tiempo su verdadera identidad. Es como ese tipo de sentimiento que todos tenemos cuando alguien a quien queremos mucho y en quien confiamos termina por desilusionarnos de alguna manera. Pero al mismo tiempo intentamos comprender y superar la situación. Pero de todas maneras, si tenemos la oportunidad de reprocharle en modo juguetón y sarcástico su falta, lo hacemos. Porque debemos comprender que para Candy fue un duro impacto enterarse de todo. Cuando el mismo Albert le había dicho que compartirían todo. Sin embargo, él, mientras hacía esa promesa en ese preciso instante, ya le ocultaba a Candy que él era William Hartley y el príncipe de la colina. Y que además, poco tiempo después, él la abandona con toda conciencia. Para Candy, además de sorpresa, es desilusión. Y eso es lo que se lee en las cartas. Aunque intentando superar y, como ya os digo, perdonar el hecho y, pues, sin más que terminar bromeando por la cuestión. Ese es el sentimiento que yo percibí en las cartas entre Albert y Candy. Después de que Albert se revela como el príncipe de la colina y como William Hardy. Otra cosa es que Candy siempre le habla de usted a Albert. Repite varias veces que es su padre, su amigo, que ella es su hija. Aunque bromeando, pero marcando firmemente ese estatus que no cambiará en ellos. Que otra cosa, también en las cartas en las que ellos planean viajar y concederse unas vacaciones juntos. Pues simplemente yo lo vi como cuando todos planeamos volver a reunirnos con familiares a quienes queremos mucho y que no vemos por tanto tiempo. Ese es el sentimiento que a mí me transmitió. En una carta, incluso Albert le dice que no está planeando ir al hogar de Pony. Porque en ese momento lo más importante para él son sus negocios familiares. Entonces, pues después de todo esto, yo pienso que esperar como cinco años para concretar una relación entre ellos me parece imposible. Porque nada les impedía estar juntos. Nada. E incluso Candy prefirió regresar al hogar de Pony que permanecer al lado de Albert. Y Albert la dejó marchar. Porque Albert es así. Por contrario, si analizamos la historia un poco, la vida de Candy en Estados Unidos termina después de que Terence le manda la carta declarando que para él nada ha cambiado. ¿Qué significa esto, Pecositas? Que Candy corrió a sus brazos a Inglaterra sin pensarlo siquiera. Y después aquellos detalles que si vive en Stratford o Ponyvon, que si la biblioteca con los libros de Shakespeare encuadernados en piel, como el mismo libro que Terry tenía en Escocia, que si el cofre que se hereda de generación en generación, y así Pecositas podría continuar. El hecho es que, más que los detalles, hay que dar mucha importancia a los sentimientos que Candy describe en cada línea temporal a lo largo de la historia y sobre todo en las cartas. Terence fue el único que, como ella misma dice, logra acelerar su corazón y al mismo tiempo tranquilizarlo. Candy siempre habla del efecto que la voz de Terry provocaba en ella. Candy nos cuenta que su esposo no quiere que se aparte de él. Rasgo distintivo y característico de Terry, quien demuestra un carácter un poco más posesivo que Albert, quien siempre le dejaba libre de ir y hacer cuanto Candy quisiera. ¿Vale? Y también un detalle que considero importante mencionar es el hecho de que su esposo se preocupó bastante cuando ella le contó de su regreso a América como polizón. Esto dice Candy que se lo contó cara a cara. Y a quién más podía decírselo sino a Terence, porque Albert ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. Y entonces, Pecositas, todos estos detalles nos gritan que el esposo con el que Candy vive en Stratford, Dupont-Avon, es Terence. Y a mí me parece muy triste el insistir en que es Albert, porque es como restarle dignidad a un personaje tan hermoso como lo es Albert. ¿Con qué dignidad Albert llevaría a vivir a Candy a un lugar y en una casa donde todo, a donde quiera que volteara su vista, le recordaría Terence? Alguien que él mismo es consciente que Candy amó con mucha intensidad. Esto sería vil de parte de Albert y él no es así, Pecositas. Pero lo que aquí debe importar no es nuestra predilección hacia un personaje u otro, sino que Candy finalmente vive feliz con su esposo. No debe ganarnos el rencor que se siente por el personaje de Terence y por eso negar lo que es más que evidente. Ambos personajes, Candy y Terence, tuvieron una evolución y una madurez a lo largo de la historia, lo que es digno de admirar. Y todos los personajes en la historia, puedo decir con certeza que el más completo, el más humano y fuerte ha sido Terence, quien se enfrentó a sus demonios y terminó superándolos. Creo que para analizar Candy Candy Final Story se tiene que leer con una visión neutra, sin dejarnos influenciar por la predilección hacia un personaje u otro. Y ya os digo, solo así podréis comprobar vosotras mismas que Anojito es Terence, sin apasionamientos. Esta es mi humilde opinión, como alguien que realmente entró al mundo de Candy Candy con un sentimiento neutral. Me enamoré de la historia, de todos sus personajes. Amo a Albert, me encanta su aire salvaje y trotamundos. Amo a Terence por su ven artística, su ímpetu y carácter fuerte y sensible. Me enternece la señorita Pony, la hermana María. Pero sobre todo, admiro a Candy, quien supo enfrentar cada situación y cada problema con la frente en alto, sin miedo a sentirse vulnerable. Y a pesar de estar triste, sabe sonreír y vivir con entusiasmo. Una nueva mañana. Y sobre todo, creo que Candy y Terence son personajes que se complementan de una forma tan natural a la perfección. Y pues nada, pecositas. Ya me alargué mucho y creedme, no lo quería. Y eso que no he comentado todo y cada uno de los detalles en las cartas en Candy Candy y Final Story. Os repito que esta es mi personal conclusión. Respeto profundamente a quienes piensan que es Albert, el esposo de Candy. Pero quería decir mi opinión porque también constantemente me preguntáis. Pero vale, ya sabéis qué es lo que pienso. Y pues nada, os mando un fuerte abrazo porque ya me extendí demasiado. Y seguramente estáis pensando, ¿a qué horas termina de hablar esta tía? Pues nada, disfrutad de este capítulo, pecositas. ¡Chao! Epílogo. Azul para siempre. Stratford Dupont-Avon. Cinco años después. Simplemente tenía que admitir que el paisaje que se revelaba ante sus ojos en ese momento era increíblemente hermoso. La puesta de sol, con sus colores cálidos e íntimos, rozaba el skyline del horizonte, llenando el ambiente de sensaciones melancólicas y hechizantes, iluminando su jardín, que cuidaba con pasión maníaca y esmerada, con colores brillantes y luminosos. Ese momento del día, tan místico y confidencial, era el favorito de su esposo. Él amaba la paz y la tranquilidad que se respiraba en ese cottage en Warwickshire, que había elegido como residencia de su amada familia y donde fácilmente podría lograr lo que amaba hacer en su vida. Se lo había mostrado hacia cuatro años y medio y ella, completamente embelesada, se enamoró del lugar al instante. Ahí estaba toda su vida. Habían sembrado las raíces de su unión. El inmenso amor que sentían el uno por el otro quedó cimentado y todo esto se confirmaba con la llegada al mundo, hacia tres años, de dos criaturas encantadoras. Sus dos pequeños tesoros habían llegado a poca distancia el uno del otro, en el momento justo que él amaba más del día, la puesta del sol. Parecía que había hecho un pacto particular con el Altísimo. Además de los nacimientos justo en el ocaso, todo había ido de acuerdo a sus deseos, como si lo hubiera planeado paso a paso. Dos hijos en un solo parto, un niño y una niña, satisfaciendo tanto a la mamá, que quería a un pequeño él en miniatura, como al papá, quien en cambio quería una pequeña Tarzán. Hasta la herencia había conspirado a favor de él. Los niños eran idénticos a su arrogante y presuntuoso marido. Richard, llamado así en honor al duque, que tanto había ayudado en el éxito de la reunión, y Eliane, en honor a la gran Eleanor Baker y su hermana Annie, tenían el mismo color de cabello castaño oscuro con mechones marrones, la misma nariz aristocrática y altiva, y la misma boca adorable y tentadora de su querido papá. Incluso el carácter era, en todos los aspectos, similar al de su padre, terco, orgulloso y rebelde. Se consoló pensando que Eliane tenía algunas pecas en la nariz, su cabello era más ondulado que el de su hermano, y que tenía reflejos más claros, casi rubios oscuros. Pero lo más impactante era que, por donde se volteara, por donde mirara, tres pares de maravillosos ojos azul zafiro la acompañaban en el fluir lento de su existencia plena, calentando su corazón y brindándole tanto amor y felicidad. Cuando nacieron sus mellizos, aquel día hace tres años, aquel hombre tan frío y taciturno y reservado ante los demás, se había transfigurado ante sus ojos, había dejado caer la máscara que mostraba ante todos, y se había revelado tal y como era, un hombre sensible, cariñoso y lleno de ternura. Con sus hijos en brazos, había llorado, y mucho, sin ocultar su emoción y su alegría, sin tratar de ocultar la turbación que sentía en su corazón. Pero estas escenas solo le estaban permitidas a ella. Solo a ella, su musa, como él la llamaba, le permitiría leer en el fondo de esa alma tan sensible e indefensa, porque al resto de la humanidad se mostraba impasible y dueño por completo de sus turbaciones. Azul para siempre, pensó con ternura. Oh, sí, el azul, ese color tan querido y presente en su vida, formaba parte de ella desde tiempos inmemoriales, desde el colegio. Mira, Candy, es el color más antiguo del mundo, el tinte del cielo y del agua. Su dulce voz, profunda, ni demasiado baja ni demasiado alta, tan amada y adorable, la había cogido de la mano desde el colegio en Londres y especialmente durante el increíble verano en Escocia. Había sanado su corazón y se lo había dado, totalmente abierta a un nuevo amor, inmenso, apasionado e inolvidable. Y los regalos que él le había dado, lo que él le había enseñado, le había hecho entender que era necesario saber soltar a los que ya no están, que la vida continúa y que, para los que se quedan, siempre habrá tiempos para alegrarse y experimentar nuevas emociones. Su vida no se detendría porque hubiera experimentado en el transcurso de su existencia la tristeza, el dolor o la pérdida de un ser querido. Las amorosas palabras de una de sus madres, la querida señorita Pony, siempre las recordaba y con tanto cariño. Querida Candy, nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Incluso si tienes que soportar un dolor tan grande que te desgarra el corazón, si lo enfrentas sin miedo, seguramente vivirás un encuentro maravilloso en la próxima esquina. Y había continuado valientemente y sin miedo por ese camino y había encontrado, o más bien, redescubierto, la alegría completa y la felicidad absoluta. Ese mismo hombre le había hecho comprender, aunque en ese momento ella no había podido intuirlo perfectamente, que era necesario reaccionar ante un destino ya escrito, que era necesario disolver los lazos que nos mantienen atados a un camino ya trazado por otro. Él lo había hecho, abandonando su apellido y alejándose de una existencia fácil y cómoda que habría sofocado sus aspiraciones y había ganado, aunque con dolor. Había logrado hacer realidad su sueño. Él, que había leído en su alma vibrante y ardiente durante el verano que había visto nacer en sus corazones ese sentimiento tímido y puro, pero arraigado tenazmente en ellos. Y aunque había sufrido lo indecible, como él mismo le había confesado hace cinco años, por decisiones desafortunadas y demasiado repentinas que su corta edad había determinado, y había pasado tantos años infelices al lado de otra mujer egoísta y frágil a quien nunca había amado, a pesar de eso, no tenía remordimientos. Así le había dictado su honor, su palabra de caballero y la promesa que le había hecho a ella. Se despertó de sus consideraciones y de sus recuerdos, distraída por las voces infantiles y las risas alegres de sus hijos. En medio de aquella charla abrumadora, pudo distinguir el timbre de otras dos voces, decididamente más maduras. Seguramente son Richard y Eleanor. Pensó, sin poder contener una expresión de orgullosa ternura. Los padres de su esposo ahora estaban en casa, enmascarando la frecuencia de sus visitas con la excusa de estar libres de obligaciones y responsabilidades que el duque había delegado muy a su pesar en el hijo mayor de su difunta esposa. Pero Candy estaba segura de que esa era una coartada sólida. Esos dos nietos, tan hermosos y tan parecidos a su hijo, se habían ganado sus corazones. Los mimaban y consentían vergonzosamente. Era una forma de exteriorizar y poner en práctica ese instinto paterno que no habían podido, o quizá no querido, demostrarle a su hijo cuando era pequeño. Estaba extremadamente orgullosa del hecho de que ella fue la responsable del acercamiento y la reconciliación entre Richard y Eleanor. Ella se había puesto el propósito y su marido divertido la había dejado hacer. Tarzán entrometido, ¿has vuelto a la acción? Había bromeado él, pero Candy no se había dejado desanimar por las primeras dificultades. Había insistido y al final había ganado. Esos dos se habían reconciliado, no se habían casado, pero vivían juntos y eran felices. Empezó a sentirse un poco cansada y con más pesadez en las piernas. Su condición de embarazada en el sexto mes de gestación la obligaba a descansar. Volviendo al interior de la habitación, se sentó en el escritorio donde poco antes había estado ocupada escribiendo una carta a la hermana María, su otra adorada madre. En las semanas anteriores había estado muy preocupada por la precaria salud de la señorita Pony, recuperándose de una gripe muy fuerte y obstinada, pero las noticias contenidas en la última carta recibida habían sido tranquilizadoras. La señorita Pony estaba mejor, se recuperaba lentamente y hasta había podido escribir dos líneas de su puño y letra. Ella hubiera querido hacer algo para ser más útil a la señorita Pony, pero no había querido dejar a la persona que, más que nadie, deseaba permanecer a su lado. Y no podíamos culparla. En primer lugar, su embarazo ya estaba bastante avanzado. No pondría en peligro la vida de su hijo con un viaje tan largo. Y por último, pero no menos importante, su esposo era un hombre celoso, posesivo y muy terco. Candy, no te vayas, no me dejes. Llevamos tanto tiempo separados que no puedo concebir estar lejos de ti ni un solo día. Y además, en tu condición, es peligroso. La expresión de su rostro era tan quebrada y ansiosa cuando le dijo esas palabras, sus ojos azules tan temblorosos y desesperados que ella no había podido marcharse. Él la amaba tanto, nunca más lo dejaría solo. Como la marea alta que, con su suave avance, cubre todo lo que encuentra a su paso de la misma manera, los recuerdos de Candy llenaron su memoria de imágenes continuas e intensas. Recordó cuando le había contado de su fuga del Real Colegio San Pablo y de su viaje como epolizón en el barco. Él había sonreído al principio, pero luego la abrazó impetuosamente y le confió toda su preocupación y su alivio de que no le hubiese pasado nada. ¡Qué lindo! Siempre tan amoroso con sus arrebatos. O cuando le regaló un hermoso joyero adornado con incrustaciones de nácar y pequeñas gemas. Candy no se consideraba digna de recibir tan preciado regalo que, entre otras cosas, era transmitido de generación en generación por la familia de su marido. Él se había reído de su vacilación y le había confirmado que ahora era suyo y que podía usarlo como quisiera. Y así podría continuar hasta el infinito. Todos sus pensamientos y recuerdos desde que lo había conocido la llevaban a él, a su distinguido y arrogante marido, incluso a los más tristes o los que había guardado durante todos los larguísimos años que el destino malévolo los había mantenido separados. Porque era así. Los dos se pertenecían. Eran las dos partes de una concha que se cerraba perfectamente. Siempre había estado convencida de que eran almas gemelas, que nunca podría amar a nadie más que a él, que su esposo sería la persona a la que amaría más que a nadie. Independientemente de los orígenes y la educación recibida, quizá las almas de las personas a veces provienen del mismo lugar. Perdida en los recuerdos, no se había dado cuenta de que el sol se había puesto y que la oscuridad había caído en la habitación. De repente, la puerta se abrió y una voz masculina, un poco alarmada, dijo Candy, ¿por qué estás en la oscuridad? Mis padres están en el salón con los niños. ¿Por qué no estás con ellos? ¿Hay algún problema? Terminó cada vez más ansioso. Volviendo la mirada hacia el sonido de esa voz, que siempre era capaz de hacer latir su corazón a cien por hora, disfrutó de la imagen de su esposo bajo el marco de la puerta en todo su esplendor. Yendo hacia él, alcanzándolo, lo abrazó. Nada, querido, estoy bien, solo estaba perdida en mis recuerdos, respondió ella, inhalando el aroma de su colonia de lavanda que le encantaba. Bueno, estaba preocupado, pensé que mis dos pecosas no se sentían bien. ¿Sigue siendo de la opinión de que el próximo bebé será niña y además idéntica a mí? Preguntó Candy con curiosidad. Por supuesto, tengo que prever un reemplazo cuando la mayor sea vieja, sin más fuerzas para trepar a los árboles y con el cabello ralo, muy delgado y todo blanco, respondió el hombre con un brillo travieso en los ojos. ¿Cómo te atreves? ¿Qué antipático eres? ¡Estás describiendo a una bruja! Candy respondió con exasperación, golpeando fuertemente el suelo con sus pies. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Ella suspiró. Esa risa tan clara y despreocupada. Ese carácter tan arrogante e irritante. Esa voz tan dulce y profunda. Esos ojos tan azules y seductores. ¡Ese era su él! Pensó volviendo a la calidez de sus brazos. Alguien en tiempos insospechados y tratando de mantener en secreto la identidad del esposo de Candy lo llamó de muchas formas. Anojito, él, esa persona, etc. Pero nosotras sabemos la verdadera identidad del compañero de Candy porque ella misma nos lo confió al oído. Ese nombre tiene el sonido más hermoso del mundo. Se llama Terry. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!